Y el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Wright, anunció que se restringe completamente la entrada de personas a las islas. Las personas que desean ingresar al archipiélago tendrán que realizar una cuarentena de 14 días y realizarse un test para descartar estar contagiado del COVID-19. El Consejo de Gobierno de Galápagos, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, determinaron la restricción del ingreso de cualquier persona a las islas. Los vuelos no podrán aterrizar en el archipiélago para evitar la propagación del coronavirus en una zona vulnerable del país. Creo que la corresponsabilidad es lo más importante, es decir, las autoridades estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para responder a este problema, a esta emergencia sanitaria. Esta decisión ha hecho que efectivamente ya no haya más ingreso a Galápagos. Según Norman Wright, presidente del Consejo de Gobierno, el aislamiento es obligatorio para todas las personas sin excepción, sean turistas o residentes. Y quienes quieran ingresar a Galápagos deberían registrarse, indicar la ciudad de donde provienen, un número de contacto y realizar una cuarentena de 14 días fuera de las islas. Así como también presentar un test que descarte estar contagiado del virus. Solicito nuevamente a todos aquellos residentes permanentes y temporales u otras personas que quieran ingresar a Galápagos que se comuniquen a través de la página del Consejo de Gobierno. Varios lugares turísticos en las islas mantienen su movimiento normal, pero la prohibición pondría en riesgo los negocios de las islas, ya que según la Cámara de Comercio, el turismo representa el 95% de los ingresos económicos. A pesar de esto, el alcalde de la isla San Cristóbal, Bolívar Tupiza, dijo que la medida es necesaria por la situación demográfica en la que viven. No contamos con un centro de salud, con un hospital de primera o segunda categoría, y seríamos los más afectados en el momento que ingrese el virus de la pandemia mundial. Por lo tanto, por protección, por prevención, hemos tomado la decisión firme de cerrar vía marítima, vía aérea, que ingresen pasajeros, turistas nacionales o extranjeros, inclusive nuestros mismos ciudadanos isabeleños, que tienen que hacer el protocolo de cuarentena para poder ingresar a nuestra tierra. Hasta el momento no se han detectado casos en las islas Galápagos. Otros destinos turísticos en América del Sur, como Machu Picchu en Perú y la isla de Pascua en Chile, también se han cerrado temporalmente en respuesta al coronavirus, informó Mauricio Sánchez.